Es raro, ¿no es cierto? Le quedan ocho terrenos. Uno lo tiene ahí funcionando con el hotel Los Sauces. El otro es la casa, bueno, seis terrenos más. Que no sabemos que... No, que por ahora los tienen, claro, no sabemos qué negocio hay. Hay una denuncia judicial. ¿De quién? De Álvaro de la Madrid, perdón, de Álvaro de la Madrid. Ajá, un radical. Un radical del Calafate. ¿Quién es la fiscal? La sobrina. ¿De quién? De Quirno. De Néstor Kirchner. El expediente se llama denuncia contra mi tío. Y contra mi hermana, porque la hermana... Denuncia contra el tío y mi hermana. Exacto, la hermana también tiene terrenos. Entonces, ¿qué pasó? Él hizo una denuncia por esto de tráfico de influencias, por el reparto indiscriminado de Néstor Méndez en el último tiempo, la venta de 6 pesos con 50. Esa causa duerme. Bien. ¿Está bien? Nuevos negocios, porque el hombre es emprendedor. Realmente... No te cuento, si te querés contar la casa de ellos. Ah, la casa de ellos, dale, dale. Sí, sí, sí. Ellos tenían una casa enorme en Río Gallegos, la que vivieron toda la vida. Tenemos una placa con eso, a ver. Ahí vivieron... La residencia en Río Gallegos, comprada 470 lucas. Exacto. Vendida a tres palos, 170. Si, Río Gallegos se convirtió en una burbuja inmobiliaria. Entonces no puede ser gente que diga, tengo la casa de Néstor. Bueno. Según un artículo del diario Perfil, la empresa comprobora es Epelco Sociedad Anónima, vinculada a Lázaro Báez. Ah, que le debe 8 lucas. Bueno, sí, pero le vendió la casa de un amigo y quería que se la cuiden bien. Los nuevos negocios. Los nuevos negocios. En esta declaración, Jura, porque la verdad es que... Alto Calafate, ¿qué es un shopping? Es el segundo hotel más importante de Calafate y lo inauguró el año pasado. Está manejado por... Digamos, el dueño de ese hotel es la sociedad Otesur. Esto es muy importante. Lo que parece que hicieron los Kirchner a ver es blanquear todo lo que se sospechaba. El año pasado publicamos una nota en la cual se especificaba esto, que había un hotel nuevo que estaba gerenciado en la sociedad por el socio de Kirchner, Osvaldo Sanfelice. Máximo estaba también... En esta no. En esta estaba el socio, que es el de la inmobiliaria que tuvieron toda la vida. Una de las mercados. Ahí está, una marca. Y una de las mercados. Ella es el presidente... O sea, una de las hijas de Alicia. Exacto, presidente y vicepresidente de la sociedad. En esta declaración jurada aparece... ¿Tenés una placa con eso? Sí, ya sé, no me muestres la placa. Dame la placa, dale. En esa declaración... Ahí está. El hotel. Ese es el hotel, eh. Está bien. Precioso. Cinco palos y medio, valor de propiedad y valor llave en acciones, diez palos. En la declaración jurada pone dos... Hace dos especificaciones, digamos. Una es el valor de la sociedad, cinco millones y medio, y otra es el valor llave, acciones. Raro, ¿no? Raro. Nosotros, digamos, cuando hicimos la suma total, consultamos con un contador, como estamos sumando bien, digo, no, no, no. Bueno, esto es lo que ellos ponen y... ¿Y qué es esa otra cosa que aparece? ¿Coma el calafate? Esto todavía no sabemos qué es. Es una sociedad que le compró a Pablo Gripo. Pablo Gripo es un arquitecto que hizo el Hotel Los Sauces y que es amigo de ellos. Es un chico joven, de 35 años aproximadamente. Es un amigo muy íntimo de la familia que está en el calafate, que también, fíjate, compró terrenos a 7,50. Ajá, otro foto. Le tocó, bien. Sí. Bueno, esa sociedad la pagaron 154.800 pesos y también le pone un valor llave a acciones, con lo cual es algo que está en funcionamiento, pero no queda claro para nada qué es. Y, aparte, es difícil calcular el valor llave si no sabes qué carajo hacen. Ponga una cosa que vetan juguetes, que vetan helados. No, es todo inmobiliario. Inmobiliario. Claro, pero si es un valor llave debería ser, no sé, a lo mejor una ostería, no sé, es raro. No queda para nada claro qué es. Ok. Hay un dato llamativo. Los dos, digamos, la declaración jurada está compuesta, es de Cristina Kirchner, porque la que está en funciones es ella. Como es un matrimonio, tiene que poner... ¿La que está en funciones? Ella. ¿La nota? Bueno. ¿Querés decirlo de vuelta? Pénsalo, pensalo un segundo. Bueno, ella fue la... la declaración jurada está en nombre de ella. ¿La que está en funciones? Eso es la Presidenta de la Nación y está en Casa de Gobierno hoy, la vi, estaba por ahí. ¿La que está en funciones? No sé, la nota. No sabés. Bien. Ella dice, digamos, la declaración tiene dos partes, una es la de ella individual y después está la, digamos, la mayor parte está en nombre de Néstor. Él es jefe de la Fuerza Aérea, porque usó un avión de la Fuerza Aérea. Sí. Bueno, es un primer damo. Es jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Un primer damo que le prestan avión. ¿Qué pasa? Ella pone en su parte individual, que tiene el 45% de la Sociedad de los Sauces, la del Hotel Boutique, y dice que vale 371 mil pesos. Ajá. Cuando vamos al anexo donde está el 45% que tiene Néstor, dice que vale 1 millón 900 mil. No puede ser. No sé, eso dicen ellos. O sea que para uno el 50% es 300 y para otro es un millón. Exacto, es que todo para Néstor es mucho mejor. Esto es mucho más, claro. Es increíble. Todo es para Néstor. Otro ejemplo. Algo de triplicar el 50%, es una cosa increíble, sí. Tenemos otro ejemplo de lo mismo, sueldo. Cristina es presidente, va todos los días, o sea, está estresada, tiene que lidiar con todo. Sí. Es presidente de la Nación, gana 148 mil 200 pesos al año. Ajá. Néstor... ¿Tenemos una placa con eso a verla? Néstor ya no es presidente, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo? Bueno. No cobro. 148 gana Cristina como presidente nominal. ¿Y él? Y como presidente real, Néstor gana... Bueno. ...332. Eso lo gana por pensionado. ¿Qué gana más como pensionado que como presidente? Sí. Mirá vos. Le duplica el sueldo hasta en esto, o sea, no la... ¿Se llevan 30 lucas los presidentes pensionados? Sí. Qué impresionante. Sí, eso lo descubrimos ahora, porque en realidad en general no aparecen los... No, claro, los pensionados no aparecen. Pero no tenemos las declaraciones juradas de los pensionados. No, claro. Porque ya no las presentan, porque ya no están más en sus funciones. Bueno. Esto es porque, podemos darle una explicación razonable, en el 2001 se acuerdan que pusieron los límites a los sueldos de los funcionarios por la crisis. Eso se amplió un poco, pero con el tiempo nunca se levantó el tope. Entonces, bueno, por esa razón es mejor ser pensionado que presidente. Bien. Los ingresos totales del matrimonio, tenemos una placa también, ya lo vimos. Hay una final, ahí está. También se duplicaron, un poco más que el doble. 7 millones en 2007, 16 millones en 2008. Exacto. ¿Otro dato llamativo, querés? No hay mucha gente para que tomemos conciencia esto que declare 5 millones de dólares de fortuna personal, ¿eh? Ay, pero son pocos, digamos. De fortuna personal, no de empresas. Estamos hablando de una declaración jurada. Yo sé. Aparte, los tipos pueden tener empresas y esa será... No, pero los tienen que declarar. Bueno, las empresas que tengan acá. Bueno, las que estén a su nombre. Y estén a su nombre. Todo lo demás... Este es el blanco. Esto es el blanco. Es muy llamativo en la venta de propiedades, que este año hicieron una venta de 14 propiedades. Llama mucho la atención el costo al que se venden las propiedades. No es por ser mal pensados. Es llamativo. O sea, propiedades en Río Gallego que tenían un... Por supuesto que las han comprado hace mucho tiempo, pero el costo de venta en relación a la superficie, a la propiedad, como por ejemplo el tema de su casa, es llamativo. Parece que fuera, por momentos, Palermo Chico. Sí, claro. Entonces, bueno, no sé, eso si alguien presenta... En la Fiscalía de Administraciones Administrativas hay abierto un expediente que investigaba la fortuna de los Kirchner ya desde el año pasado. Esto supongo que se sumará... Y bueno, iremos viendo cómo evoluciona. Sí, evoluciona. ¿El auto fantástico? ¿El auto? Ah, el auto es increíble lo que pasó con el auto, ¿no? Había una Honda, ¿qué era? Un auto Honda. Un Honda CRD, fue un lindo coche. El año pasado... Lo tenés ahí en una placa, creo, ¿no? ¿Del auto o no? No tenés placa del auto. El año pasado, en la declaración jurada, consiguió tener tres sondas. Le gustan las sondas. Sí. Vendieron dos este año. Pero el año pasado, en la declaración jurada, pusieron que ese Honda nuevo, 100 kilómetros, salía 100 mil pesos. Sí. Este año, ese mismo Honda, que es un año más viejo, vale 141 mil. Se valorizó. El Honda anda... Impresionante. Impresionante. Si querés invertir, podés hacerlo en Honda, no solo en hoteles en el sur. Exacto. ¿Se terminó? ¿Querés algo más? No, estoy abatido. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, queremos contar que están endeudados. Que están pobres, no deben poder dormir. ¿Cuánto deben? 19 millones de pesos. Ah, ¿debe 19 palos? Sí. ¿Sabés qué? ¿Al Banco de Santa Cruz cuánto? 9. 8 millones 800 mil. El Banco de Santa Cruz es el grupo Eskenazi. ¿Le habrá costado conseguir un crédito? Eso me preguntaba yo. Yo me lo imaginaba haciendo la cola el otro día, ¿no? A mí vos viste lo que me costó conseguirme un crédito. ¿Para comprar tu triplex? Para comprarme un triplex. 8 millones 800 mil pesos. En el Banco de Santa Cruz, que recordemos que es un banco que está privatizado. Es Eskenazi. Exacto, que es uno de los dueños... De YPF. De minoritario de YPF. Exactamente. Después lo otro son rubros más técnicos, si se quiere. Volvamos a la primera placa, si la tenés por ahí, a ver si no te complico la vida, porque quería hacer como una especie de resumen de esta historia. Que en cualquier país normal sería tráfico de influencia. Pero bueno, no sé, o por lo menos curiosidad antropológica. Velo como quieras. Un tema financiero, ¿querés? Sí. Los depósitos. Ellos tienen, en el 2007, tenían 12 plazos fijos en dólares. Que eso era importante. Ellos, su plata, la guardan en dólares. Sí. Eran en total 13 millones de pesos, más una cuenta corriente en pesos. En el 2008, nacionalizaron una parte. Tienen 7 plazos fijos en pesos, más uno en dólares, una cuenta corriente y una caja de ahorro. En total, 32 millones de pesos en efectivo. ¿En el banco? En el banco, en plazo fijo o lo que sea. Los intereses, en el 2007, fueron de 1.100.000 pesos. Eso le daba, que ya fue llamativo y se cuestionó, una tasa del 9%. Vos vas al banco y te juro que no te la dan. Sí, claro, obvio. Bueno, este año, 2008, 5.476.922 pesos, solo de intereses. Son gente de suerte, ¿eh? Tenías ahí la primera placa, volvamos a la primera placa. Ellos declararon en el 2007, dos palos verdes, seis palos, 732.000 pesos. En el 2003, perdón, en el 2007, 17 millones. Subieron un poquito. Ahora, del 2007 al 2008, fue increíble. Aumentó un 158% en un año. Y declaran, con su firma, una fortuna personal, de 46.036.711 pesos. No pudieron pagar para la deuda. Estamos haciendo un corte, venimos a hacer un segundo, dale.